Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Soy Sandra Rodríguez y nuevamente contamos con ustedes para conversar un poco sobre los maestros de los colegios públicos en Bogotá. Esos pilares de la sociedad, esos padres culturales que todos hemos tenido. La docencia es una vocación y un apostolado, tal vez mal agradecido. Pues para que nos cuenten quiénes son, qué quieren y qué les molestan los docentes del sector público en Bogotá, nos acompaña muy amablemente José Ignacio Barrantes, docente del Colegio Rufino José Cuervo, de Básica Primaria del Área Tecnológica. Miriam Navarrete Cortés, asesora del despacho de la Secretaría de Educación y Educadora. Luz Marina Turga, de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Educadores, ADE. Luis Alfredo Leguizamón, asesor de la dirección del IDEP. Maestros, ¿quién no los ha tenido? Mi impresión de cuando fui estudiante es que todos eran muy diferentes. ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las características de los docentes en los colegios públicos de Bogotá? ¿Qué les parece si comenzamos por aquellas condiciones que generan malestar entre los docentes? A los docentes de hoy en día, no solo los agobia la ampliación de la jornada y la cantidad de estudiantes que deben educar. Ellos sienten desazón frente a fenómenos que tienen que ver con los rápidos cambios que el flujo de la información ha sufrido en los últimos años y la nueva juventud que eso está creando. La escuela parece lenta frente a los demás aspectos del aprendizaje o socialización. Los estudiantes se preparan para una sociedad futura que dista mucho de la que vivió el docente. Los maestros se sienten desbordados por el vertiginoso avance tecnológico que hace difícil mantenerse al día y mantener el vínculo con sus estudiantes. Existe otra fuente de incomodidad de los docentes mencionada en el estudio. Dicen que al haber masificado la educación, educación para todos los niños y haber incluido a grupos sociales considerados de bajos niveles de capital cultural y pocos socializados, ha bajado la calidad, ha aumentado la deserción y empeorado la disciplina. ¿Es eso cierto? Pues realmente la educación pública desde un comienzo tiene esa condición, es decir, eso no es nuevo. La masificación, esa es una condición de la educación pública. La inclusión también ha estado presente porque la educación precisamente busca, la educación pública busca suplir una necesidad de la sociedad que es hacer con esos niños y con esos jóvenes algo de lo cual ellos sean productivos más adelante. Y por lo tanto no es una aseveración no cierta porque no es nuevo. Bueno, efectivamente hoy encontramos que nuestros estudiantes pues obedecen a todas las condiciones y a todas las posibilidades sociales y a todas las condiciones sociales que ellos encuentran, en las que ellos están. Pero no es una condición nueva, eso siempre ha existido, es decir, que si la calidad ha tenido problemas, ha tenido problemas de un comienzo, o sea, el problema es mucho más estructural. El problema no es la política de desarrollar cómo la educación es un derecho para todos y para todas y cómo las políticas de inclusión deben atender las poblaciones que tenemos, o sea, es la realidad de un país, es la realidad de una ciudad que está mostrando estudiantes, niños y niñas y jóvenes en diferentes condiciones de vulnerabilidad que el Estado debe atender. Entonces, por lo tanto, no es eso lo que baja la calidad de la educación, sino que también tenemos que reconceptualizar qué queremos o qué entendemos por calidad, cuáles resultados estamos esperando y cómo las estrategias deben desde el gobierno. Gracias. Luz Marina, 30 segundos. Al contrario de lo que arroja el estudio, los maestros llevamos más de cinco décadas defendiendo el derecho a la educación pública universal para todos los niños y precisamente para todos los niños que viven en condiciones de pobreza, porque pensamos que hay que eliminar las desigualdades sociales y que haya oportunidades para niños, niñas, así sean niños discapacitados o de barrios populares. Todo lo contrario, nuestra bandera es el derecho a la educación. Una cosa, en relación con el estudio, pues es una encuesta que se realizó entre los docentes con una gran muestra, un gran universo y digamos que las conclusiones reflejan lo que los profesores piensan. Digamos que no se trataría en el estudio de categorizar la calidad de la educación, sino que eso es lo que los maestros piensan, pues nos da elementos para, yo creo que ustedes se refirieran a eso, ¿no? Que el estudio da eso. Pero el mismo estudio advierte que aunque ha aumentado generosamente la inversión en educación, por ejemplo en el gobierno de Lucho Garzón se dedicó un tercio del presupuesto, la apatía de los estudiantes ha crecido a la par. ¿Es justo con los estudiantes que sí quieren estudiar el tener que compartir el ritmo con los que no quieren? ¿Conviene el sistema? Nos contesta en remoto el doctor Olmedo Vargas, director del IDET. Ese es un problema eminentemente pedagógico que debe resolver la institución y desde luego cada uno de los maestros dependiendo de esa actitud y aptitud que tiene cada niño. Pero hay que crear una tendencia general que tiene que ver con la aplicación de nuevas formas pedagógicas y didácticas para que el proceso de acercamiento al conocimiento sea indudablemente más homogéneo. ¿Qué opinan ustedes? 60 segundos. Yo diría que son temas diferentes. Uno es la inversión en educación que atiende varios factores asociados para un resultado. Y otro es ya la práctica pedagógica de lo que sucede en el aula de clase en donde hay unos estudiantes con unos intereses diferentes cuando vienen en estas condiciones y que cada día es más crítica la situación en el aula porque las condiciones en que llegan nuestros estudiantes son muy diferentes. Entonces el maestro cada vez requiere y demanda de una mayor formación y acompañamiento para atender los niños que cada vez la sociedad le está llevando allí a ese espacio en diferentes condiciones. Y que el maestro tiene que acudir a otras herramientas, a otros medios, a otras prácticas pedagógicas que sean de interés, que motiven al estudiante. Porque no es que existan estudiantes que no quieren estudiar. Es el sistema el que tiene que garantizar el derecho a la educación en diferentes espacios para tiempo. Se debe aumentar el presupuesto para educación y eso está muy bien que se haya aumentado. Necesitamos más número de maestros por estudiante, que se baje el parámetro, que haya maestros de apoyo, que los niños tengan maestros para áreas como educación física, artes y yo creo que es que en la escuela hay que trabajar todo el tema de la formación de hábitos. Porque la pedagogía va ligada a los hábitos, hábitos de estudio, responsabilidad y los niños formados en buenos hábitos son muy buenos estudiantes. Hay que considerar una cosa y es que la inversión en educación que ha realizado la Secretaría de Educación en los últimos periodos es muy fuerte. Y si se compara con los resultados, pues digamos no sería tan afortunada la comparación, pero los esfuerzos han sido grandísimos y hemos mejorado. Y es importante destacar que la deserción no está unida a la inversión, no es una relación muy directa. ¿Sería objeto de otra investigación determinar si los impactos son totales? Tiempo. Lo que pasa es que también la sola inversión no es suficiente. Hoy se le pone a la educación todo el peso de la sociedad para resolver todos sus conflictos. Si se le pone un peso a la educación, tendría que resolver todos los conflictos y no es así. La educación necesita para poder avanzar y cumplir su misión, necesita el apoyo y el conjunto de toda la sociedad para que haya un camino común. Y la educación sola no puede resolver las cosas. El número de estudiantes por cobertura que se acerca casi al millón de estudiantes escolarizados en la educación pública de Bogotá y el número de maestros, que son más o menos unos, que estaríamos hablando de 35 mil maestros en ejercicio, ahí encontramos una relación, digamos, técnica, que se llama parámetro en la educación, que se llama cuántos profesores por estudiante y cuántos profesores por grupo. Debería ser mayor. Eso sí es una realidad que yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso mejore. Se entiende y se confunde que cuando se habla de inversión tiene que ser inmediato, pareciéramos que bueno es un banco, pero la educación es una inversión a largo plazo y por eso nadie está dispuesto a esperar ese largo plazo. Se meten cinco pesos en la educación y ya quiere que el otro año hayan resultados. La educación es una inversión a largo plazo donde la conformación de nuevas mentes requiere casi una generación de por medio para que esas nuevas constituciones de ciudadanos conformen una nueva organización social. Creo que alrededor de dos millones. ¿Tres millones mínimo? Mínimo de por lo menos de millón doscientos, millón trescientos. Dos millones y medio comenzando, porque empezamos como técnicos y en realidad ya somos profesionales. ¿Tres salarios mínimos? Cinco o seis millones mensuales. Dos millones de pesos y ya si hay estudios de posgrado como maestría y doctorado y demás, debería de ser mucho mejor de lo que es ahora. Podrían ser como cuatro o cinco salarios mínimos, por lo menos, pues eso me parece bajito. ¿Cuánto gana un profesor en nuestra sociedad? ¿Cómo se compara con otras profesiones de igual preparación? ¿Y cómo se compara con los salarios de otros países? Somos unos obreros profesionales, asalariados, que hacemos una labor importante. Siempre estamos en contacto con un grupo, somos líderes siempre de un grupo. Somos organizadores, estamos pendientes de la academia, de la historia, de la sociedad, de lo cotidiano. La labor de nosotros aún no se reconoce porque no se reconoce esa construcción social. Pareciera que la construcción social estuviese dado por otros factores diferentes a ese tejido que día a día hacemos los maestros. Y los maestros ponemos todo nuestro empeño, la dedicación, le damos más tiempo de nuestro horario. Aunque tenemos un horario mucho más allá de él, pensamos, escribimos, hacemos trabajos para esa labor. Y eso, efectivamente, no es reconocida. No se trata tampoco de buscar una remuneración alta, sino de un salario digno que nos haga que nuestra labor sea importante en la sociedad. En los estudios que hemos realizado en el IDEP, aparece siempre como una condición muy generalizada de la condición laboral de los maestros, los bajos salarios. Digamos que eso es permanentemente un llamado. Un maestro del nuevo estatuto docente, si no está en mal, ingresa con un millón doscientos mil pesos profesional. Inclusive, que ha abierto la profesión docente a otras especialidades y disciplinas, entran con ese salario. Me parece a mí que eso merece una revisión. Como sociedad tenemos con qué pagarles mejor. Contesta desde remoto el doctor Olmedo Vargas, director del IDEP. Podríamos, indudablemente, pagarle mejor. Lo que está evidenciando la forma de distribución del presupuesto nacional, en particular en Colombia, es que para educación y especialmente para sueldos de maestros, se gasta una parte muy insignificante, tanto como lo que se gasta para las universidades. Lo que significa que depende de la prioridad que cada gobierno le quiera dar al papel de la educación en el proceso de desarrollo y allí el papel que los maestros cumplen en aportarle desde la escuela al desarrollo del país. ¿Alguien quiere agregar algo? El magisterio ha estado a lo largo de los años en la lucha por su salario. Siempre ha estado esa lucha presente y lo poco que ha conseguido, se ha conseguido con lucha. Es decir, que sí se necesita mejorar las condiciones salariales del docente, pero también se necesita que la sociedad le apueste a la educación. Y esa apuesta no solamente es en la condición laboral y en los salarios, sino además de los salarios, se necesita que la sociedad se ponga en el camino de apostar a la educación en términos de que se disponga a todos como lo propuso el primer punto del plan decenal de educación. El reconocimiento no solamente puede ser en lo salariales, en lo social, en lo profesional, son las oportunidades que tiene el maestro también con su familia de un estatus que le permita ser ese gestor en la formación de nuevas generaciones. Tenemos gobernantes que piensen que es la educación la que nos va a sacar del atraso, de la violencia, de la guerra y de la pobreza, se le va a dar prioridad a la inversión en educación sin ningún reparo. Yo creo que Colombia necesita eso para poder tener una sociedad en paz. Y esos son los gobernantes que necesitamos, que piensen en eso y que le dé todo el estímulo a los maestros de Colombia. Según un estudio realizado por Boada en 1999, los maestros consideran que el buen desempeño docente no depende tanto del ejercicio o del conocimiento de un saber específico, sino de la vocación, las ganas o la experiencia. Paralelamente, varios estudios y reflexiones señalan que en el país se está configurando un nuevo tipo de docente que ya no sería el tan estereotipado maestro tradicional, responsabilizado desde los años 20 del siglo pasado por la falta de progreso de la educación nacional y que para algunos ya no sería tampoco un maestro moderno, sino más bien un maestro contemporáneo. ¿Y qué es un maestro contemporáneo en Bogotá o en Colombia? Aquel que es capaz de leer la realidad. Aquel que es capaz de conjugar sus saberes con esa condición concreta que se le presenta. Aquel que es capaz de orientar, de relacionarse con un grupo buscando saberes, buscando conocimientos de solucionar problemas de esa cotidianeidad, de ese entorno que se encuentra. Ese es el maestro contemporáneo. Un maestro que tiene unos conocimientos muy específicos en ciencias. ¿De qué le sirve ese conocimiento si no es capaz de traducirlo a los otros? Esa traducción es una acción social, por eso el maestro básicamente es un actor político que está configurando la conformación de la sociedad y el papel que tiene es ese. No solamente del saber como saber específico, sino el trasladar el saber. El saber hoy en día es un saber que se está moviendo. Hoy en día puede ser muy cierto una tesis de la ciencia, pero mañana puede ser otra. Y entonces tiene que ser de acuerdo a esa realidad concreta. Un maestro contemporáneo debe ser ecologista, que forme en los niños y en las niñas la importancia de recuperar el agua, de que no podemos seguir depredando la naturaleza, de que no nos podemos seguir depredando entre nosotros. Tiene que ser un maestro que inculque el amor, la solidaridad, las cadenas de afectos, la cooperación en el conocimiento, en la ciencia, en el trabajo. Es el maestro que tiene un ideario político, ideológico, capaz de traducirlo en acciones que en el día a día apuntan hacia la formación de nuevos sujetos sociales, de esos sujetos con derechos y que están conformando una nueva sociedad. Hace poco el IDEP terminó un seminario internacional de pedagogía y convivencia ciudadana. Y Etienne Trazat, un filósofo francés de la educación, decía que no podemos lograr ni la libertad completa ni la educación completa. El maestro contemporáneo es el que cuestiona de dónde proviene la autoridad de la escuela, la autoridad del maestro. Y por eso tiene un pensamiento complejo, interdisciplinar y rompe los paradigmas. Ese maestro contemporáneo es el que se viste casi parecido a los estudiantes, tiene sus gustos, es otra persona. ¿Se trata más de ser un buen ciudadano que de saberse todos los casos de factorización? Un maestro contemporáneo es un joven que viste informalmente, que gusta de la música, que gusta del rock, que gusta del baile, pero que ante todo gusta del conocimiento, ama los libros y tiene un proceso muy interesante que rompe con los viejos protocolos del científico, no obstante que él se acerca a ese comportamiento de un científico. El maestro de hoy es más amigo de los alumnos que el maestro de ayer, es menos vertical en su relación y es mucho más horizontal, es más demócrata, más tolerante y desde luego es una persona que estimula mucho más a sus estudiantes. ¿Alguien quiere agregar algo? Se conjugan varias cosas. Que tenga dominio sobre sus saberes, que tenga capacidad creativa y sea un artista en encontrar caminos para que los niños amen el estudio y que forme en los niños muchos hábitos de formación en lo que tiene que ver con la ciencia y que igualmente forme los mejores ciudadanos, que eso lo dijo Simón Bolívar en sus frases, que él primero quería que lo llamaran buen ciudadano que llamarlo libertador. La mitad de los maestros son nacidos en Bogotá, los otros vienen de las distintas regiones y solo una mínima parte son extranjeros. Más del 80% son de origen urbano y como ya se dijo, más de dos tercios están por encima de los 40 años. Este grupo tan heterogéneo aparentemente mantiene una estabilidad conyugal y una familia nuclear, pues ni quieren tener más de dos hijos, ni quieren vivir con otros parientes. Por último, tres cuartas partes de los docentes son mujeres y muchas de ellas son cabeza de familia. A nivel personal considero que no hablo de manera fluida el inglés, es necesario, pero no lo considero en este momento que me sienta como en la capacidad de abordarlo. ¿Inglés? Si hablo inglés todo eso. Pues muy poco. Muy poco hablo inglés. Creo que tengo una buena fluidez hablando en inglés porque intento mejorar cada día. A mí me gusta mucho el inglés, pero no he tenido la posibilidad de capacitarme mucho, de pronto me he ido por otras líneas. ¿Qué porcentaje de nuestros maestros oficiales son bilingües? En los colegios privados de bastante capacidad económica, efectivamente es una condición para ser maestro. En los colegios privados decimos que es muy poco. Los maestros somos fruto de la sociedad, lo había dicho anteriormente, y por lo tanto damos lo que nos han dado. El maestro no puede dar algo que no ha recibido, pero del bilingüismo sí realmente estamos mal en porcentaje. Yo creo que hay que invertirle en capacitación en bilingüismo. Los maestros necesitamos ser capacitados en el área de inglés y los niños deben estudiar en inglés porque es una necesidad en las comunicaciones. En materia de tecnología muchas cosas llegan en inglés, nuevos conocimientos llegan en inglés y entonces es una necesidad urgente de invertirle a ese presupuesto. Sí, creo que el presupuesto y los programas de formación de docentes y también los intercambios, en fin, todo aquello que le permite al educador poderse actualizar tanto en el bilingüismo como en nuevos sistemas de tecnología informática nos hemos quedado cortos. Pero eso es un llamado a que los colegios pues incorporen el bilingüismo como una actividad permanente de la escuela, pero como dicen ellos es necesario un esfuerzo del sistema educativo para lograr eso. Individualmente hay muchos profesores que hablan inglés, yo conozco en el líder de varias investigaciones de innovaciones que hablan de la aplicación de clases totalmente bilingües. ¿Bilingüismo puede ser bilingüismo español-francés, español-chino, español-japonés, español-ruso? Es ahí la pregunta. Los planes gubernamentales también no han podido tener el éxito esperado puesto que el presupuesto no ha sido proporcional a los programas que se requieren. Bueno, el inexorable tiempo ha corrido y estamos al borde del final. Quieren regalarnos una breve conclusión, 15 segundos, sobre este interesante tema de los maestros, cómo debe ser el maestro del futuro. 15 segundos, profesor. El maestro del futuro debe continuar como es, con sus rodillas limpias, su frente en alto, buscando cambiar esta sociedad que aunque lo asesina, porque tenemos muchos asesinados maestros, aún seguimos en pie. Ese es el maestro del futuro. Gracias. El maestro con nuevos paradigmas, que se proyecte hacia distintas dimensiones, que se organice en círculos de estudio y que tenga la capacidad de cooperación con otros maestros y con otros intelectuales. Para mí, el maestro hoy, no del futuro, hoy ya la sociedad requiere demanda de un profesional que tenga presente qué función cumple la educación frente a los retos de una sociedad globalizada. El maestro hoy y en el futuro debe ser un maestro contemporáneo, pero en un sistema educativo más pertinente. Y con toda la inversión de la sociedad y una mirada hacia el maestro y hacia su trabajo. Una vez más, hemos llegado al final de nuestro programa. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por participar. A todos los que participaron de una u otra forma, un enorme abrazo de cariño y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta charla. Hasta pronto y mil gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.